El anillo verde significa oficializar, institucionalizar una sensación que desde cuando éramos chavales teníamos en Vitoria. Poder salir muy fácilmente de nuestra casa al campo. Yo soy oriundo de la calle Castilla y salir al campo era muy fácil. Y entonces el anillo verde supone para mí el hacer que toda la ciudadanía de Vitoria tenga posibilidad de salir al campo, en el sentido más global del término, de una manera agradable, sencilla y en un entorno perfectamente accesible. Creo que verdaderamente es un logro social importantísimo. Mi deseo es que no solamente el anillo verde suponga una sostenibilidad medioambiental, sino también social. Mi participación en este programa fue a través del programa Ciudadanos de Colabora. Y lo que pretendemos es contribuir a la sostenibilidad social, de manera que colectivos vulnerables o menos reconocidos, como en nuestro caso es el colectivo de personas con discapacidad intelectual, tengan un papel activo en el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces, efectivamente, queremos contribuir a la sostenibilidad no solamente ambiental, sino también social. De manera que, porque entendemos que las personas activas ejercen sus derechos de una manera más fácilmente que las personas asistidas. Gracias por ver el video.